Se encontraban ya en la pista cuando apostaron los cueros Tenía que ser algo grande, no les importaba el precio Traían con qué responderse, los dos eran ganaderos Al caballo le decían el Transformer de Las Vegas Y lo compró Pepe Sánchez, un experto en las carreras De Yecora era la cobra, había nacido en la sierra Un viernes 12 de octubre, Casina Ide, no recuerda En Tesopaco, Sonora, se celebraba una feria Ahí empató con el jefe, fue su primera carrera Ya habían apostado un rancho, era lo que se anunciaba Unas casas en San Carlos y dólares que agregaba Y sin faltar los papeles de los carros en que andaba La potranca era la sana y el caballón palomino Con 25 victorias, era su rector invicto La potranca en su segunda, del señor Carlos Ronquillo Como las cinco serían cuando ya se preparaban El nerviosismo era grande, toda la gente apostaba Miraban los animales y favoritos no hallaban En el saguaro reyes fue y un tiro rompió el silencio De lo veloz que venían, se oyó que chiflaba el viento Llegaron en un suspiro, ni de mirar hubo tiempo No quisiera terminar, esto que yo estoy cantando Por empatar la carrera, es lo que el juez ha dictado Van a volver a correr, pero no dijeron cuándo Mi Norteñita vente a bailar Tres de la sierra van a tocar Mira que el baile ya va a empezar Y hasta las dos se va a terminar